Ay, mi amorcito, pues ya aquí, aquí casi está tu cafecito, ya te lo voy a dar, ¿ok? Mira, aquí está. ¿Qué te pasó? Me lastimaste, tonta, sí. Ay, madre, ¿qué te pasa? Me sigues lastimando, cállate. Pero es que solo te estoy contando. No, ya, cálmate. Erick, pero está aquí. No me toques, no me toques, estás tonta. ¿Cómo que tonta? Tus manos me están lastimando. Pero yo no sabía, yo no sabía que estabas lastimado. No me toques, no me toques. Es lastimarme. Amigos, qué mala la Mayrita, ¿verdad? ¿Cómo me lastimó? Yo pienso que no. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién realmente me lastimó? ¿Fue mi esposa? ¿O fueron las heridas que yo tengo que no han sanado las que me lastimaron? Fueron las heridas. Hoy quisimos dar este ejemplo físicamente, pero lo que esto muchas veces sucede es internamente. Y muchas veces lo que tú y yo hacemos es culpar a nuestra pareja por heridas, muchas de ellas del pasado, incluso desde la infancia, que siguen ahí presentes y que no han sanado. Así es que no solamente tu esposa, al tocarlas, te van a lastimar. Cualquier persona, puede ser tu mamá, tu primo, tu tía, cualquier compañero de trabajo, un hermano, un primo, que venga y toque esas heridas que están abiertas. Te van a hacer, ¿cómo dice esa palabra en español, trigger? Pues yo diría, te va a despertar ese sentimiento, esa memoria que te causó esa herida desde un principio. Es por eso que muchos de nosotros hemos estado enojados con todo el mundo, con la familia, en el trabajo y lo más triste con nuestra propia pareja. Y muchas veces ni siquiera es culpa de ellos y tampoco es culpa tuya. Simplemente que en algún momento de tu vida alguien te lastimó, te hirió y esas heridas siguen abiertas. Hoy queremos abrir nuestro corazón con ustedes y platicarles que esta es nuestra historia. Y hace unos meses tuvimos que asistir a una terapista familiar para que nos pudiera ayudar. Yo, por ejemplo, mis amigos, traía el abandono de mi papá. Yo tenía 15 años cuando mi papá se fue con otra mujer. Traía mucha burla desde mi infancia, causada por un familiar cercano que desde muy niño usó palabras muy fuertes para describirme, entre muchas otras cosas. Y mucho de esto que yo traía de mi infancia, se me hacía muy fácil sacarlo, el coraje con ella. Y tuve que buscar sanidad en privado y después lo buscamos sanidad juntos. Pero no solamente yo lo hice en privado, buscar esa sanidad también, Mayrita. También yo cargaba con muchas cosas de mi pasado. Entre una de ellas la cual más me afectó, más en mi adolescencia, fue la burla. Yo creo que eso es algo muy, muy grande en la escuela, cuando te llaman nombres. Yo usaba lentes antes y pues yo era la chica de los cuatro ojos, ¿verdad? Casi toda mi adolescencia. Y fueron, fui, ¿verdad? Llenando mi, ¿cómo se dice? Mi mochilita de piedritas. De inseguridades. Y de inseguridades. Ahí vienen las inseguridades, baja autoestima, las ansiedades. Y sí, igual me casé y traía yo ese coraje por dentro. Y con quien arremataba, pues con mi esposo. Entonces, ahí era donde chocábamos, pero gracias a Dios buscamos la ayuda de una profesional. Y así también yo en privado empecé a sanar esas heridas, a ir soltando, ¿verdad? Las memorias del pasado, las enterré bajo profundidad del mar. Y ahora, pues sí, me siento muy sana, muy contenta. Me amo a mí misma y me acepto a mí misma. Amigos, y es algo bien bonito. Y se los vamos a platicar con el corazón abierto. Llegó el momento donde estábamos bronqueados, incluso con media familia. Y ni siquiera era culpa de ellos. Volvemos a lo mismo, era algo interno. Hoy, amigos, tenemos paz a nuestro alrededor. Y lo más importante es que tenemos paz aquí. Hoy ya no estoy yo personalmente ni culpando a mi papá, ni culpando a mi mamá, ni culpando a la familia, ni culpando a nadie. Ya no estoy haciéndome tampoco la víctima, porque tomé responsabilidad de mis heridas. Y tiene que llegar ese momento donde tú dices, esta herida que tengo aquí, alguien la causó, pero no puedo seguir viviendo así. Y la tengo que sanar. Hoy quisimos compartir esto con ustedes, porque puede ser, puede ser que hoy estás así, mira, con tu pareja, y con tu mamá, y con medio mundo. Y piensas que el medio mundo está contra ti. Oye, te quiero animar. ¿Por qué no vas y miras dentro de ti? Porque estas heridas aquí se ven visibles, pero mucho esto de lo que ustedes ven aquí, yo lo traía aquí en el corazón, en el alma. Y hasta que no sané, queridos, pues no podía respirar. Y ahora lo hago. Mayrita, ¿qué consejo le das a estas maravillosas gentes que nos ven? Lo mismo que tú. Escudriñate, busca, busca qué es ese dolor que te causa, busca de dónde viene. Y a veces el miedo no nos deja, el volver a sentir ese dolor, porque vuelves a experimentar ese dolor, pero para algo bien, para sanar. Entonces a veces tenemos que vencer ese miedo, que creo que era uno de mis temores, era volver a revivir ese dolor que no quería, pero cuando lo logré, vino mi paz. Queridos amigos, hoy les animamos a que tomen ese paso de decir personalmente, para esto no necesariamente te tienen que acompañar tu pareja, sería fabuloso. Pero más que eso, yo pienso que es una decisión personal. Voy a estar bien conmigo, a qué tomar ese paso. Nosotros lo encontramos en dos formas. Una, en nuestra fe con Dios, saber que tenemos un maravilloso Dios misericordioso, que está ahí amándonos a pesar de todo. Y número dos, fue a través de una psicóloga, que nos extendió la mano, que nos ayudó. No fue gratis, pero para nosotros creo que ha sido la mejor inversión de nuestra vida. No vivas enojado, enojada, no vivas frustrado, frustrada. La vida no es así. Si sanas de aquí, tu vida va a cambiar. Y lo más bonito de todo es que vas a dejar un legado maravilloso, una herencia maravillosa a tus hijos. Que van a decir, hey, esa es la manera correcta de vivir, sin estar enojado, molesto, molesta. Muchas gracias amigos de todo corazón, los queremos mucho, nosotros somos... El Charro y la Mayrita.